El tema del día es la inmediatez. Parece que todo lo queremos rápido, inmediato y que todo salga definitivamente en el día. Y esto también ha llevado a que en nuestro consumo de la comunicación y de las redes sociales todo sea un mensaje muy inmediato, muy del día a día, muy de compra ahora, compra ya y no de construcción a mediano o largo plazo. Estamos próximos a un año nuevo donde definitivamente necesitamos planificar a largo, mediano y corto plazo. Pero estamos siendo muy cortoplacistas. Las organizaciones están siendo muy cortoplacistas. Y eso ha cambiado de alguna manera el panorama de lo que se implica el corto, mediano y largo plazo. Casi el corto plazo es cómo cerramos el mes, el mediano cómo cerramos el trimestre y el largo plazo cómo cerramos el año. Y esto no puede ser. Esto es casi como que si nosotros tuviéramos una planteación y tiráramos semilla y al día siguiente quisiéramos que ya tuviera la cosecha toda lista y los frutos para poder vender. Y eso no es así. La cosecha toma su tiempo. Hay que regar. Hay que poner abono a la tierra. Y esperar que definitivamente los frutos florezcan. O como si mañana más tarde una mujer sale embarazada y al día siguiente quisiera que ya tuviera el hijo. No, hay que esperar nueve meses. Eso tiene que alimentarse. Tienen que tomar una serie de elementos para que ese bebé salga fortalecido. En las organizaciones muchas veces estamos en ese corto plazo. Y lo que ocurre con las organizaciones con este corto plazo es que no construimos nada. Estamos viviendo el día a día constantemente. Estamos apagando incendios. Y casi como que nos despertamos y hacemos todas las actividades en el día a día. Pero ¿cuál es nuestro plan? En nuestra vida personal también, ¿cuál es nuestro plan? ¿Qué queremos en nuestros próximos dos, tres, cuatro años? ¿Cómo vamos a tener métricas y objetivos en el cual nos vamos a medir que estamos cumpliendo nuestro plan? Nosotros por este programa hemos estado entrevistando a muchas empresas y a muchos líderes de la organización y le preguntamos cómo se ve la empresa y cómo se ve el producto y cómo se ve las marcas en el futuro. Hay organizaciones que nos han dicho, no, no queremos invertir en marca porque estamos muy orientados a las promociones, muy orientados a la venta, muy orientados al ticket promedio, al ticket a las transacciones. No queremos hacer publicidad de imagen, ni de posicionamiento, ni de construcción de marca porque no, tenemos que vender hoy. Esa inmediatez hace que estemos definitivamente no proyectando un futuro, que no estemos construyendo a este bebé que tiene su tiempo y que tiene que nacer sano. Es exactamente esta analogía con respecto a las marcas, con respecto a la empresa. Cuando tenemos planes por lo menos de tres años, por lo menos de cuatro años y cuando tenemos métricas, lo importante es que podemos saber si estamos avanzando o no. Es como que mañana más tarde yo salga a un destino desconocido y no ponga ni siquiera el Waze para saber cuánto tiempo me voy a demorar, cuánto es lo que tengo que acelerar, cómo está el tráfico y cómo puedo tener todas las previsiones necesarias para poder llegar puntual. Cuando yo pongo un Waze, miro el rumbo, miro la hora, miro cuánto me voy a demorar y aún así hay alteraciones en ese tiempo. Es lo mismo a nivel de las organizaciones. Lo que no se mide no se mejora. ¿Cómo son nuestras métricas en el mediano plazo? ¿Cómo son nuestras métricas en el corto plazo? Se viene un año electoral, se viene un año 2025, en la que vamos a generar métricas seguramente trimestrales. Normalmente en el empresariado se habla del primer Q, el segundo Q, que son los cuarters, el primer Q, segundo, tercero y cuarto. ¿Pero solamente debemos medir el año? ¿Qué pasa en el 2026 y 2027? Ahora nos podrían decir, no, es que estamos en un país muy difícil de predecir. No hay circunstancias que no podemos controlar, pero las que podemos controlar como empresa sí hay que planificar. Tratemos de hacer un plan orientado a la construcción de la marca y a la construcción de la empresa, siempre orientado a que el cliente reciba más y tener una ventaja competitiva. Solo planificando vamos a poder tener una salud de la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!